De Miguel de Cervantes y de su novela pastoril, La Arcadia, 1598, soneto. No queda más lustroso y cristalino, por altas sierras el arroyo helado, ni está más negro el ébano labrado, ni más azul la flor del verde lino. Más rubio el oro que de oriente vino, ni más puro, lascivo y regalado, expira olor el ámbar estimado, ni está en la concha el carmesí más fino que frente, cejas, ojos y cabellos, aliento y boca, de mi ninfa bella, angélica figura, en vista humana. Que puesto que ella se parece a ellos, vivos están allí, muertos sin ella, cristal, ébano, lino, oro, ámbar, grana.